El anuncio de una protesta convocada el 15 de noviembre ha desatado en Cuba una guerra mediática entre el gobierno comunista y un movimiento disidente que afirma tener en el teléfono celular su mejor arma. Los disidentes solicitaron permiso para realizar una marcha cívica por el cambio, el mismo día que Cuba reabre sus fronteras al turismo, después de dos años de yato. Las autoridades rechazaron esa solicitud, alegando que los disidentes trabajan con Estados Unidos para derrocar al gobierno de Miguel Díaz Canel y amenazaron con imponer penas de hasta 30 años de prisión a quienes protesten, las más altas en décadas. Tengo absoluta certeza también de que no va a ocurrir nada. A pesar de las negativas, los organizadores de la manifestación afirman que saldrán a las calles. Un grupo de Facebook llamado Archipiélago que organiza la protesta afirma que tiene más de 30.000 miembros, que la mayoría vive en la isla y tiene entre 25 y 44 años. El gobierno cubano acusa a Junior García de estar incitando a la violencia y el derrocamiento, mientras el dramaturgo y activista afirma que no recibe plata de Estados Unidos. El Departamento de Estado afirmó este viernes que apoya el derecho del pueblo cubano a protestar pacíficamente y rechaza estar involucrado. Anteriormente, Estados Unidos había amenazado con imponer más sanciones a Cuba por la ola de arrestos tras las protestas del 11 de julio. Estamos atentos y nuevamente dispuestos a identificar y promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos en el caso de que sea necesario. Según los analistas, el gobierno está tratando de voltear la página de dos años muy difíciles y para ellos Archipiélago representa una especie de aguafiestas, un producto de la severa crisis que ha estado ocurriendo en Cuba durante los últimos dos años. Yo creo que parte de la intensidad de la respuesta del gobierno se debe a que este grupo surge en un momento de mucha tensión, tensión interna, tensión externa también, un momento de crisis económica. No está claro cuánto se manifestarán el 15 de noviembre. Junior García anunció que marchará en solitario el domingo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.